del aseo urbano que aparte de que nos lo están cobrando desde que comenzamos a pagarlo el aseo ha dejado de hacer su trabajo, han dejado de recolectar la basura supuestamente porque está dañado el camión, el recolector y aunado a eso el camión que estaban usando la semana pasada es un volteo, una cosa muy alta los trabajadores no pueden subir la basura hasta la parte arriba para poderla botar y ellos se están contaminando allí adentro del camión